Buenos días muchachos, hoy tenemos la segunda tarea que se titula ¿Qué quiero hacer antes de? Para empezar esta tarea voy a especificar bien, esto va a ser en la libreta. Tienen que en su libreta poner el nombre de la actividad o tarea que quiero hacer antes de, poner el propósito que se les va a mencionar más adelante y escribir todas y cada una de las preguntas con su respectiva respuesta. No es examen, no es esquema, el trabajo se tiene que hacer con pluma. Dicho esto, vamos a empezar. Bien, el propósito de esta actividad es reflexionar sobre tus deseos y prioridades, las cuales ya dejaste plasmado en tu proyecto de vida que fue el trabajo anterior. Para iniciar, empiezas respondiendo dos preguntas. La primera es si en tu proyecto de vida está incluido el casarte y tener hijos o solamente tener hijos. ¿Y cómo te imaginas dentro de 35 años? Es decir, cuando tengas entre 47 y 48 años. Estas preguntas van en la libreta con su respuesta en la libreta. Pregunta con respuesta. Recuerden usar los dos tonos de pluma que siempre se les ha pedido. Una vez respondidas las preguntas, van a hacer una lista de cosas que les gustaría hacer antes de cumplir 47 años. No hay límite, no hay cantidad mínima, no hay cuántas se van a hacer. Es tu lista, son las cosas que a ti te gustaría hacer antes de cumplir esa edad. Entonces no puedo decir un número o cuántas más o cuántas máximo. ¿Sí? Es lo que ustedes consideran. Y de esa lista que hicieron van a elegir una, la que más te gusta de esas cosas. Y para eso la vas a subrayar y la vas a resaltar, para poder resaltarla. Entonces haces una lista de todo lo que te gustaría hacer antes de cumplir 47 años. Estoy poniendo esa edad por la segunda pregunta que resolvieron hace rato. Y ya que hiciste tu lista, vas a elegir una sola cosa, la que más, más quieras o más te gustaría. Y la vas a subrayar. Bien, pues esa cosa que escogieron de su lista, de las cosas que les gustaría hacer, se ha convertido en una meta. La meta es la meta, es lo que tú quieres lograr. Y conforme a la que subrayaste, vas a responder las siguientes preguntas. Primero, ¿en cuánto tiempo te gustaría lograrla? Vamos a partir que son de aquí a 35 años. Ya que pusiste el tiempo, ¿qué debes hacer para cumplirla? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas que tienes que hacer para lograr esa meta. ¿Qué pasaría con la meta que seleccionaste? En caso de tener un embarazo en la etapa de la vida que estás viviendo. Es decir, en caso de un embarazo adolescente. Que por algún motivo, no vamos a especificar cuál, hay un embarazo adolescente. Independientemente si eres hombre o eres mujer, los hombres tienen la misma responsabilidad que una mujer cuando hay un embarazo en la adolescencia. Bueno, ya que respondes, ¿qué pasaría con la meta que señalaste en casa de tener un embarazo adolescente? Entonces, viene la segunda pregunta relacionada a esta. ¿Podrías cumplir tu meta? Esa cosa que subrayaste al inicio de la lista, ¿la podrás cumplir? Y una vez respondida tu última pregunta, explica, argumenta con tus propias palabras. ¿Qué beneficios traería el aplazar el inicio de las relaciones sexuales? Es decir, que no se inician en la adolescencia las relaciones sexuales. Sino que nos esperemos a tener una edad adulta, a ser responsables y tener la suficiente edad como para hacernos cargo de un embarazo. Entonces, ya que lo argumentas, recuerda que tienes que hacerlo con base en la meta que seleccionaste y en las respuestas de las preguntas de cómo lograr tu meta. Bueno, muchachos, pues este es el segundo trabajo, está sencillo, son solamente responder esas preguntas, tienen que reflexionar, tienen que usar sus propias palabras para responder las preguntas. No hay nada que sacar del libro, igual y se pueden apoyar en el libro, en donde encuentran implicaciones de un embarazo adolescente. Están en diferentes páginas, no tengo el libro, si no les dijera, buscan ahí este, donde venga embarazo adolescente, lo encuentran y pueden leer las implicaciones de un embarazo precoz. Entonces, pues seguimos en lo mismo, cualquier duda por los grupos de WhatsApp, por favor, a través de ahí, esbocen sus dudas. Los que no tienen WhatsApp, que me contactaron por Facebook, mándenme un mensajito por Facebook, también se les va a contestar. Estoy muy al pendiente de sus dudas. Y muchachos, a cuidarse, a quedarse en casa, a proteger a nuestra familia, a protegernos nosotros mismos. Ya me dijeron que se les hace más difícil por aquí que en clases, sí es un poquito más difícil hacer los trabajos a distancia. Yo también los extraño y pues espero que esto termine para regresar a clases y vernos otra vez. Este trabajo es en libreta, les repito, y se revisa regresando, igual que los otros trabajos, regresando después de la contingencia. Un abrazo muchachos, cuídense mucho.